Hola compañeros, ¿queréis ver cómo trazar vuestro arco de medio punto de la forma más sencilla? ¡Adelante vídeo! Bueno compañeros, hoy dejamos nuestra mesa de soldadura atrás y para hacer trazos siempre os recomiendo una base plana y sobre todo que podamos trazar de la mejor forma posible. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno Marco, de nuevo, ¿y por qué digo esto? Porque yo en mi mesa de trazar siempre tengo en el eje una raya marcada con mi escuadra, bien sea con rotulador, lápiz, marcador, cada uno de la forma que quiera. Y ahora vamos a ver el paso fundamental que son los hilos. Y quiero decir, tiene que cuando es un trazado pequeño podemos utilizar nuestro compás, pero en este caso al ser trazos grandes vamos a hacerlo con el hilo y ahora vamos a ver esos detalles que comentamos. Yo voy a hacer un medio arco de 170 centímetros, con lo cual me voy a marcar 85 centímetros por cada lado para hacer ese medio arco. Bueno, ahora voy a cortar un trozo de hilo para ese semicírculo o circunferencia que es la mitad de un círculo y lo más importante es que el hilo no sea flexible, es decir, sea lo más rígido posible, porque si es un hilo flexible nos puede engañar a la hora de hacer ese trazado. Venga, ahora hacemos ese nudo, yo en mi caso a 85 centímetros, ¿vale? He atado una arandela y otra arandela. Y mirad, venid a la mesa. Y ahora como voy a marcar con el rotulador, fijaros, yo siempre tengo un agujero aquí hecho, meto una broca en mi caso y ahora metemos la arandela por aquí y vamos a pasar esa circunferencia, si no también a nuestro lápiz, a nuestro marcador, podemos ponerlo a medida y también pasarlo, ¿vale? Por esa circunferencia. Yo lo voy a hacer con el rotulador, mirad, alejamos la cámara. Venga, lo dicho, tensamos bien esa cuerda o ese hilo y hacemos esa primera marca, ¿vale? Ahora vamos a marcar también el perfil aquí y entonces marcamos. Ven, ya tenemos el perfil de 60, en mi caso, marcado también. Fijaros qué forma más sencilla. Bueno, pues fijaros porque el arco de medio punto es muy utilizado en la herrería y en la arquitectura, sobre todo echando la vista atrás a la arquitectura romana. Esto se utilizaba mucho y se utiliza muchísimo en nuestro día a día, como repito, en herrería. Nuestra cuerda, hilo, trazado, escuadra y hacer nuestros proyectos sencillos. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os guste y os sirva de mucha ayuda estos tips y consejos para trabajar en el mundo de la herrería, para trazarnos nuestros arcos de medio punto. Y bajo la descripción del vídeo voy a dejar un vídeo de cómo hice una curvadora de una forma manual, y además muy sencilla. Bueno, cualquier duda, comentario, aclaración, bajo en la caja de comentarios del vídeo. Lo vemos y lo debatimos. Si te gusta el vídeo, le damos un buen like, compartirlo, para que cada vez lleguemos a más compañeros y a más compañeras, y sirva de gran ayuda. Y bueno, activa la campanita para que YouTube os envíe una notificación de todo el contenido nuevo que está de camino. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo, que seguro que te va a gustar. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!